Humberto Molina, promotor deportivo y cultural de Conalep, Parral. Humberto, con motivo de la inauguración de la cancha de Fútbol Rápido, de inmediato la comunidad estudiantil solicitó un torneo intramuros. Así es, vamos a iniciar con un torneo intramuros para todos los alumnos, ya que andaban ansiosos. Vamos a hacerlo de esta manera, van a jugar primeros contra primeros, terceros contra terceros y quintos contra quintos. Va a haber sorteo de grupos, porque no se podría jugar todos contra todos, si no terminamos ya hasta el próximo año. Entonces vamos a iniciar ahorita un sorteo para iniciar el torneo el miércoles, ya que se inicie va a ser femenil y varonil. Los horarios van a empezar desde la mañana y tarde, ya con esto dando arranque de la cancha, que ya estaban ansiosos los muchachos. Después vamos a tener un torneo libre, que los jóvenes formen su equipo y que puedan venir ya en un horario un poquito más tarde, ya de las 6 de la tarde en delante, 6, 7, 8. Más o menos a la hora que la escuela se cierra, pero ya primeramente vamos a dar arranque con el intramuros, ya que los muchachos están ansiosos por empezar. Y ya después de este intramuros vamos a empezar con el torneo libre, equipos libres, que ellos formen su equipo, ya sea con cualquier salón, con cualquier grado. Ahorita en el intramuros sería primeros, terceros y quintos. En las eliminatorias pues sería dejar un primero y un tercero como semifinal y el quinto estaría esperando a uno de ellos dos. Molina, femenil y varonil. Femenil y varonil. ¿Cuántos equipos hasta el momento tienes contemplado? Hasta el momento tengo, ahorita ya se inscribieron 15 grupos de la mañana y ahorita llevo como unos 12 grupos de la tarde. Ahorita en la información que les volví a dar ya usted vio que están llegando los niños trayendo sus hojas de inscripción. Y a ver que se les, vamos a premiarlos, ya sea con algo que les llame la atención a ellos para que todos se acuerden de ese torneo ya con medalla. Y con este torneo Molina da pauta para la formación de equipos representativos de Conalep Parral y tenemos información de que tienen gira para delicias. Así es, a veces los torneos intramuros nos ayudan mucho en ver, seleccionar a los niños que a veces sobresalen de otros niños y los seleccionamos para el selectivo de Conalep. El equipo grande que juega soccer y precisamente tenemos una salida próxima que va a ser a delicias. Ya estamos esperando esa salida, la semana pasada tuvimos en la inauguración, tuvimos un torneo, un juego amistoso con varoniles y femeniles, con los de la ciudad de Cuauhtémoc. Habiéndose les ganado a los dos equipos y por eso ahorita estamos planeando para irnos a delicias a jugar un amistoso también, ya que en pasados torneos pues hemos competido y pues hemos ganado y a veces nos han ganado ellos y entonces hay que ir a competir. Su casa en Ciudad Madera, en el centro de la ciudad, cómodas habitaciones, cuentan con clima artificial, internet, televisión por cable, servicio de cafetería y restaurante, avenida Quinta y Cinco de Mayo, 652-103-3572, 652-101-5167, Hotel Key, su casa en Ciudad Madera.